Muy buenas, que tal estamos, aquí volvemos en Elden Ring y vamos a continuar justo donde lo dejamos, yendo por aquí Hoy quiero hacer varias cositas, pero de momento quiero dejar esto fuera Estamos en donde he matado al bicho, ese rastel innato del vacío Ooooooh, chungo, esas movidas, todo jodidas Eh, a ver Espérate Me gusta bastante la armadura Hay una gracia, cógela, cógela, antes de nada cógela Altar Del claro de luna He conseguido llegar Hay tantas cosas que he jodido todos los marcadores que tenía puesto Tomad por culo y tantas cosas que quiero explorar aquí Madre mía Madre mía, tú, quería... Tiene que haberme puesto el colmillo, pero bueno No... Tiene que haberme puesto el colmillo, pero bueno... ¡Niega! ¡Niega! ¡Hoy, putan! ¡Niega! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Con los quichotones se queda vendidísimo! 121 almas, Corazón del Dragón, Hoja Lunar de Adulla Catedral de Manus Celes Esquirlas de Luz Estelar Esquirlas de Luz Estelar Esquirlas de Luz Estelar Esquirlas de Luz Estelar ¡Escirla de Luz Estelar! ¡Anda, sí, he acertado! No sé qué coño es esto que estoy cogiendo Ok What the fuck, espérate, pausa Antes de nada, antes de eso Pausita Espérate que me quedan más estelas Bueno, espera, sube nivel, sube nivel, sube Vamos a ponerle dos a vida Que va bien Ah, vale, 7000 Vale, pues Vale, pues Amante más adelante Amante más adelante Amor o amor Amor más adelante Amante 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 más adelante Gracias. Gracias. Hola. Ojo, esto va a ser... Espérate, espérate. El espadón de luz de luna. Inteligencia. 38 inteligencia. Acumulación de congelación. Sí. Un espadón de luz lunar, mira. Un espadón de luz lunar. Un espadón de luz lunar. Por esto, lo hemos visto. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! con valario espectral 2 vale pero aquí en ruinas de la finca lunar que tiene que haber algo las escaleras secretas o un algo oho medallor de ambas cerulio más 2 enormemente los peces máximos aumenta enormemente los peces otro igual serio que ansias vamos que ansias no que pesados más bien quiero ya meterme en todo el veneno también luna dorada 10 o no 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 de los helénicos la gente toca pelotas esta que se hace invisible se hace invisible y se teletransporta las dos cosas que completito si toca pelotas sois, ¿verdad? creo que solo me queda un subnormal dos subnormales no hay trampa rápida la de forja 8 vale vamos a la cárcel creo que va a ser una cárcel no tengo ni puta idea pero vamos a ver si es una cárcel uy espérate, ¿cómo bajo yo ahí? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? lol cárcel de la jefa conspiradora conspiradora voy a ponerme voy a ponerme espérate voy a ponerme esto y voy a ponerme de sangre llevo esto y a tope líder de los cuchillos que poco le quito que no tenía escudo vale que es que no tenía escudo y vale 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 espérate 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 que es que he pillado mal vale espérate quítate el escudo a dos manos hijo de la gran puta es que empezamos a hacer gilipollas tío y tronco o sea porque así me pone solo el puto escudo a dos manos en el personaje es gilipollas o que le pasa tronco no da tiempo vale 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 pues nada pues de momento esto lo dejamos aquí apartado pero bueno lo tenemos ahí ya desbloqueado para ir levelear y tal feje de marica cojo las almas y sigo con la expedición para allá para allá sí por qué me falta vida por qué me falta vida no he pegado con nadie por qué me falta vida por qué cojones me falta vida tío pero acaba yo va a ser más fácil nooo no quien no tú no 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 하면 Que sí, coño Que saques al caballo, joder Te le he dado antes que sí Por qué cojones me faltaba vida, hijo de puta Qué puta mierda que he hecho Para que de repente me empiece a faltar vida Eh, ¿ahí hay otro dragón? Tiene pinta Parece ser A ver, un pony no es Estoy seguro No es un boss Es un dragón normal Bueno Pues lo tomaré como que ha ganado Sí, sí, mira que enfadado está Mírale Pero ha oído Otra victoria Inexplicable para Dufra Bueno, inexplicable no, es que es un gran Vale, pues nada Pues nos vamos A ver, yo lo que quería hacer Es Cazar pájaros Pero no pájaros normales Ahora Os comento, hay una bestia Que si vas de noche Me he enterado Me han comentado Si vas de noche Hay una criatura Fatastuosa Y legendaria Algo llamado El pájaro de la muerte Es un boss ¿Dónde está? ¿Tú qué eres? Hostia Te cundo un poco, ¿verdad? Hostia Vaya Agua tenía que haber venido aquí antes Bueno Pues pájaro de la muerte He cazado Perfecto Rada ramificada Con plumas azules Ok, vamos a por otro Joder Aquí el boss soy yo, tío No me jodas Cha Cha Bueno Pues bien Pues gracias Oye Muy bien Muchísimas gracias por venir Ojo que le quito un poco menos Y ahora a mí un poco más, ¿eh? Bueno, así Hostia Es que ni me molesto en esquivar, tío O sea Ese es el nivel Está como mal hecho Bueno Vale Siguiente cosa que quería hacer Gracias 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 Gracias. 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 Hola. Dime tu mano. Le pregunto que sigas el mismo camino como la señora Tanith. No puedo atacar. ¿Ahí? Perfecto. Gracias. Perfectísimo. Buenos días. Tarnished. Bienvenido al Volcano Manor. Soy Tanith. La propietaria de esta casa. Raya habló bien de ti. Un guerrero de promesa. Creo que ella dijo. Quizás estás preparada para hacer un compromiso. ¿Puedes nos acompañar aquí en la Volcano Manor? Y resistir la tormenta? ¿Por qué aceptate el fronco de la El dibujo revisa la clave. ¿Qué? Eh... Tú, suelta eso. ¿Qué es trampa? Rueda de guiza. Bueno. Es decoración nueva. ¿Vale? Esto, mira, lo dejamos así y es nueva decoración. Sobra la mesa. ¿Se han cabreado? ¿De cero a diez cuántos habéis enfadado? El dibujo revisa la clave. ¿Se han cabreado? Hola gente, ¿os puedo robar? Hola gente, brave tarnished. Como scout, estoy feliz de verte nuevamente aquí, en el Volcano Manor, bajo la guía de la señora Tanith. ¿Puedo caer el camino de valor? Brave tarnished, señora. ¿Tú? ¿Qué en el nombre de Dios estás haciendo aquí? El Volcano Manor es un piso de recusantes que pide a la gracia y hunt a nuestro propio tipo? Espero que te entiendas el peso de mis palabras. Bueno, por lo tanto que entiendas lo que estás diciendo. En verdad no, pero ok. ¿Estás tarnished bread by virtue? Tal vez jugando dos bandas ahora, tío. ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te leí la letra que te dejó? Esa es la tarea, el volcánico que desea que te actúe. ¡Suscríbete! ¿Llaste las letras de la tarea que el volcánico te desea un acto? ¡Suscríbete! 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 Seguramente no me gusten Vuestras movidas Así que Yo voy a seguir por aquí Voy a coger esa mierda de adelante Voy a coger el mapa y Me voy a ir A mis cosas Básicamente ¡Ay, de puta! Una gracia, una gracia, una gracia Hostia Hostia, sois más débiles que Vuestros homólogos de Del otro sitio Hidro Ah, bueno, claro, si los otros se denuncian Ok, subir de nivel Aún no puedo Espérate, porque ya lo tengo Lol Que no estoy preparado Para nada Para hacer esa mierda Ojo 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 Este estaba antes Este no estaba antes Ok Betusto Caballero Ixvan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Betusto Caballero Ixvan Me han mandado Ejecutarte por No, ni puta idea de por qué Pero me han mandado ejecutarte Así que prepárate a morir Bajo la espada de Eufrasio En un combate Vaya Ya está En un combate Sí, sí, sí Que muy bien Ok Casco de... Ojo, que me dan cositas, eh Ojo, que me dan cositas Ojo, espérate Ojo, espérate Volvemos a... Sí. Disparo de magma. Es el camino verdadero, Valor. Ahora eres una verdadera recusación. Estoy feliz. Es que estoy a Mesetalthus, es un sitio en el que creo que no estoy preparado. La Mesetalth. Así que... De todos modos, os lo voy a dejar aquí. Lo dejo aquí ya enfocado y en el próximo, pues eso, le damos, continuamos y... Y esas cosas. Así que lo he dicho. ¡Gracias! Y hasta luego.